compartir la pantalla voy a activar todo qué tal cómo están qué tal su fin de semana estimados listos ya para aprender nuevos temas recuerden estamos en la segunda semana ahora ya comprende ver todo lo que es microsoft excel listo recuerden cualquier pregunta o duda que tenga me la pueden dejar aquí en el chat ya ahora les voy a facilitar también lo que es el material de clase lo he subido a un drag y les voy a compartir también por aquí listo vamos a compartirlo en modo lector para que lo puedan descargar aquí perfecto ahora sí listo maribel como está muy buenas tardes ahí está recuerden por favor ingresar a este enlace el material también está dentro de la comunidad y recuerden descargarlo listo porque este archivo está dentro de nuestro navegador de google drive y por aquí viene a ser muy distinto no aquí es una hoja de cálculo también se puede trabajar pero tiene ciertas limitaciones tiene otras cositas no pero vamos a descargarlo para abrir dentro del programa de excel y en vamos a fijarlo también listo vamos a iniciar vamos a iniciar y aquí está el archivo que acabo de descargar vamos a abrirlo dentro del excel y ahí está recuerden si descargan de internet no olviden por favor darle clic en habilitar edición para que se puede activar perdón toda esta parte de aquí no todas estas herramientas que ya las podemos ver aquí dentro de la cinta de opciones bien el tema que corresponde ver el día de hoy en esta clase número 4 es sobre formato condicional para que utilizamos formato condicional bien esta es una herramienta que nos provee excel y nos permite a nosotros mostrar información en específico es decir información que tal vez sea más importante no tal vez para nosotros poder resaltar algunos datos y que sean más importantes frente a otros tal vez para nosotros poder ver o verificar de un grupo de datos que estudiantes tal vez se encuentran aprobados que estudiantes están desaprobados en el caso de los trabajadores quienes han tenido mayor asistencia tal vez quienes han tenido mejor desempeño y esto mediante un formato me permite tenerlo de una manera visual de una mejor manera para yo poder realizar un mejor análisis de datos por ello es que aquí les ha colocado dentro de la parte de la teoría en qué campos lo podemos utilizar no por ejemplo aquí les menciono dentro de lo que es análisis de datos para comparar datos no seguimiento de cambios validación de datos identificación de tendencias no en este caso por ejemplo podemos ver no qué productos tal vez tienen una mejor venta o han tenido una mejor venta durante un mes claro yo sé que eso también se puede realizar dentro de lo que viene a ser gráficos pero sin necesidad de realizar gráficos en excel también lo podemos visualizar directamente dentro de nuestra tabla también podemos tener un control de rangos alertas y advertencias tal vez por ahí mediante este formato podemos indicarnos qué datos no deberíamos modificar qué datos tal vez necesitan ser analizados o qué datos tal vez presentan un tipo de duplicidad no entonces todo ello nos va a permitir a nosotros trabajar lo que es el formato de celdas bien seguramente muchos ya lo han perdón el formato condicional muchos ya lo han visualizado esta herramienta la herramienta de formato condicional lo vamos a encontrar aquí en la misma pestaña que hemos venido trabajando también en word que es la pestaña de inicio pero lo vamos a encontrar aquí en un grupo que se llama estilos listo estilos vamos a activar el punto fix para hacer un poco eso listo aquí está fíjense estoy en la pestaña inicio y estoy aquí dentro del grupo estilos y aquí nosotros vamos a encontrar la herramienta que se llama formato condicional listo incluso van a poder ver aquí un pequeño botón que me ofrece a mí la manera o no ofrece a mí más herramientas a través de este botón para yo poder desplegar muchas más utilidades listo creo que se fijan por aquí les he colocado una pequeña guía de cómo debemos activar cómo debemos llegar a esta herramienta listo y por aquí les he colocado una imagen esto no es una tabla en sí es una imagen de una tabla en la cual podemos ver cómo se aplica este formato a manera de ejemplo fíjense como por ejemplo aquí de esta lista de estudiantes que tienen un determinado promedio me aparece en un color rojo todos los que han desaprobado ahora esto yo no lo puedo hacer uno por uno no imagínense seleccionar mi celda y aplicarle un color de relleno aplicarle un color a la fuente eso sería muy trabajoso verdad imagínense que tengan 100 200 300 mil registros aplicar ello a cada uno sería muy trabajoso por ello es que existe el formato condicional para poder aplicarlo ya a un conjunto de datos a un conjunto de información pero aquí quiero resaltar algo quiero que aprendan cómo seleccionar rangos de celda y aquí les he dejado un pequeño ejemplo de cómo lo vamos a realizar aquí está nuestro atajo de teclado como pueden ver es mediante la combinación de teclas de control más shift más las flechas direccionales listo antes de utilizar lo que es selección de celdas también quiero que conozcan cómo navegar dentro de las celdas de excel muchas veces tal vez nos hemos preguntado no cuántas filas o cuántas columnas yo puedo visualizar dentro de excel si ustedes quieren navegar quieren moverse dentro de un conjunto de datos dentro de una tabla o dentro de toda la hoja de excel lo que van a hacer es utilizar las combinaciones solamente de control más las teclas direccionales control más las teclas sin el chip recuerden el control vamos a abrirlo aquí es esta tecla que la vamos a encontrar en la parte inferior izquierda listo muchas veces lo vamos a encontrar con una abreviatura de ctrl este es el famoso control y las flechas direccionales son estas flechitas de aquí que seguramente algunos las hemos utilizado para tal vez cuando estamos jugando un poco de gaming ahí en la pc o tal vez cuando hemos navegado en internet tal vez para desplazarnos en una página no al momento de escribir también o en este caso en excel para poder movernos a través de cada celda entonces fíjense lo que yo voy a hacer voy a regresar aquí al excel tengo mi celda o en este caso mi puntero en una celda determinada listo si yo presiono control más flecha hacia abajo fíjense cómo automáticamente ya me ha colocado en la última fila recuerden las filas son horizontales y las columnas son verticales las filas están representadas por números y las columnas están representadas por las letras del abecedario en este caso en qué fila me encuentro miren estoy en la fila un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis esa es la cantidad de filas que me permite a mi excel no poder trabajar con todas ellas ahora si quiero regresar no voy a estar subiendo no con la barrita desplazadora simplemente utilizan lo que es control más flecha hacia arriba y automáticamente van a regresar a la primera fila lo mismo sucede con las columnas presión en control flecha hacia la derecha y van a ver cómo automáticamente ya me ubica dentro de la última columna que aquí ya es una combinación de tres letras del abecedario en este caso x fd entonces de esa manera ustedes pueden navegar control flecha hacia abajo fíjense estoy en el extremo de esta hoja control hacia la izquierda control hacia arriba y nuevamente ya estoy donde estaba en un inicio ahí está fíjense cómo de esa manera yo puedo navegar ahora si yo utilizo control más shift más las flechas a mí ya me permite hacer selección fíjense si yo ubico mi cursor ahí y presiono control no lo suelto shift no lo suelto flecha hacia abajo y suelto mi mis teclas de mi teclado fíjense cómo automáticamente ya hizo toda una selección pero aquí me ha seleccionado hasta la última fila no porque lo ha hecho de esa manera porque en este caso yo simplemente he seleccionado celdas si yo hubiera hecho esto con una tabla hubiera sido muy diferente en una tabla si hubiera seleccionado solamente hasta una determinada fila es decir hasta donde encontraba información y ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos sí pero esto quiero que lo aprendan por favor quiero que lo tengan muy en cuenta al momento de hacer selección control más flecha para navegar y control más shift más las flechas para poder hacer selecciones eso también funciona fíjense de izquierda a derecha de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba listo entonces de esa manera nosotros vamos a tener un mejor control dentro de lo que viene a ser las hojas de excel listo ahora vamos a regresar por aquí recuerden si tienen preguntas o dudas me la pueden consultar listo muy bien muy buenas tardes con todos aquellos que se van incorporando a la clase del día de hoy bien por aquí tenemos algunos ejercicios para nosotros poder aplicar estos temas ahora fíjense en algo cuando ustedes utilizan la herramienta de formato condicional van a encontrar varias opciones vamos a desplegar las y vamos a encontrar por ejemplo la primera opción que se llama reglas para resaltar celdas bien como su nombre indica bajo ciertas reglas mis celdas se van a resaltar es decir bajo ciertas condiciones listo si se cumple con una determinada condición esa celda va a tener una determinó un determinado formato es decir puedo yo asignarle un determinado color de relleno puedo añadirle un determinado color de fuente incluso también el tamaño de fuente puedo cambiar incluso el diseño de la celda porque recuerden una celda también nosotros podemos modificar el contorno cierto entonces los bordes también se pueden modificar y estas reglas a su vez tienen en total fíjense cuántas 3 4 5 6 7 incluso tengo más opciones todavía de manera más personalizada yo puedo resaltar celdas si yo le indico a excel que me resalte y tal vez y valores que sean mayores a un determinado valor o si son menores a algo o si está en un rango de datos por ejemplo si es que mis notas están entre 12 y 16 que me las resalte de color verde si las edades de mis en este caso encuestados están entre la edad de 18 y 32 años yo puedo utilizar esta opción cuando yo quiero que resalte una celda que cumpla o tenga en este contenido tal cual yo lo coloque aquí voy a utilizar el que dice es igual a y el que dice texto que contiene es similar al que dice es igual a pero aquí en texto que contiene basta que tú escribas una partecita de esa palabra automáticamente lo va a reconocer lo vamos a ver en breve no se preocupen a través de ejemplos también tenemos lo que son fechas y lo que son valores duplicados listo entonces para esta primera parte vamos a utilizar lo que son reglas para resaltar celdas y también vamos a ver un poco de lo que viene a ser reglas para valores superiores e inferiores fíjense como por aquí me indica 10 superiores 10 por ciento de los valores superiores 10 inferiores por debajo del promedio por encima del promedio entonces estas aquí ya son reglas que me pueden ayudar por ejemplo en cálculos estadísticos no o tal vez yo quiero ver no los los 10 imagínense que tengo un conjunto de datos que me muestran las temperaturas de un determinado mes entonces yo con esto podría resaltar las temperaturas que han sido superiores tal vez las 10 temperaturas más fuertes del mes no o imagínense tal vez tengo un control de gastos puedo ver también que días tuve un mayor gasto que días gasté menos entonces todo ello se puede calcular con esto pero no solamente enfocado esta cantidad que dice 10 sino que también se puede modificar por ello es que siempre encontramos esa opción que dice más reglas porque nosotros podemos trabajarlo de una manera más personalizada listo quiero que se enfoquen aquí tengo esta pequeña este pequeño conjunto de datos que en sí no es una tabla ojo porque para hacer una tabla recuerden tiene que cumplir con ciertas características un conjunto de datos va a ser una tabla cuando tenga por ejemplo lo que es un sistema de filtrado listo cuando se le puede aplicar un filtro no es el tema que corresponde a esta clase pero les voy dando este pequeño en tip de repente un pequeño adelanto de lo que van a ver en otros cursos o de repente ya lo conocen pero si ustedes tienen un conjunto de datos no por ejemplo aquí tengo lo que son encabezados que son como estos pequeños títulos en el cual me da información del código apellidos y nombres ciudad curso notas promedio y condición esto de aquí vienen a ser mis encabezados y lo que tengo aquí por debajo es lo que conforma el conjunto de datos ahora si yo quiero convertir es esto en una tabla existen varias maneras pero yo la que prefiero utilizar es la siguiente es una combinación de teclas alguien se la conoce aquí de repente quiere participar quiere comentarle en el chat cuál es esa combinación de teclas que nos permite a nosotros convertir un conjunto de datos en una tabla a quien quiere ganarse su punto ahí adicional porque ya próximamente viene su examen a ver quién quiere participar recuerdan control t exacto david muy bien begonia control más q no lo he probado de repente funciona la verdad no lo sé quién sabe tal vez ahora vamos a probar control más q ajá también hace una selección muy bien estimada sí la verdad que control más q también y control más t también fíjense qué es lo que hacemos aquí profesor pero no debería seleccionar todo este rango de celdas para convertirlo en tabla fíjate que no lo que hace excel es automáticamente detecta no automáticamente excel ya sabe con qué información estás trabajando y se fija todas las celdas que se encuentran cerca a la celda que tú le hayas dado un clic solamente te basta a ti con darle un clic en cualquier parte de este conjunto de datos fíjense yo puedo tener aquí el clic en esta nota presiono control t o control más q y fíjense cómo por aquí me muestra esta pequeña ventana emergente en la cual me indica crear tabla y fíjense cómo por aquí me muestra a través de celdas referenciadas me está indicando de dónde a dónde está considerando desde un límite superior izquierdo desde la celda b5 hasta el límite inferior derecho que sería la celda y 52 y fíjense fíjense cómo además hay una línea punteada que está prácticamente rodeando a todo mi conjunto de datos fíjense miren todo lo está rodeando prácticamente lo que ha hecho es reconocer todo el conjunto de información que tengo ahí está miren de arriba hacia abajo y solamente me queda a mí darle clic en aceptar y automáticamente ya le aplica incluso un diseño no y ahora ya esto es una tabla porque es una tabla porque ya tiene un sistema de filtrado estos simbolitos que aparecen aquí en sus encabezados nos permiten a nosotros hacer una filtración filtrar y mostrar información que solamente necesitemos visualizar en ese momento listo entonces de esa manera ya se convierte en lo que es una tabla perfecto ahora lo que les mencioné cómo nosotros podemos navegar usted profesor me indicó control más shift con las flechas direccionales para hacer selección y control más las teclas solamente para poder hacer una navegación fíjense me ubico aquí en la celda b6 que es el primer código presiono control con las flechas y fíjense como yo puedo navegar en el contenido pero no me está mandando hasta la última fila no que era más de un millón es lo que les indicaba si ustedes hacen uso de estas de estos atajos de teclado dentro de una tabla tranquilamente pueden navegar y no se va a pasar hasta la última fila o hasta la última columna solamente permite la navegación dentro de esos datos que prácticamente están limitados por esos bordes no entonces ustedes pueden navegar aquí y también pueden hacer selección fíjense como yo aquí en la columna de condición justo en el primer aprobado voy a presionar control más shift más flecha hacia abajo y automáticamente ya hizo toda una selección de estos datos desde la celda y 6 hasta la celda y 52 ya hizo toda una selección entonces ya no tengo que estar haciendo esto no un clic a la jalar jalar y arrastrar a veces me paso demasiado de repente estoy un poco nervioso selecciono antes ya entonces en esos casos estimados yo les recomiendo que utilicen esos atajos de teclado control más shift flecha hacia abajo y fíjense cómo ya selecciona todos estos datos lo mismo sucede por ejemplo si quiero seleccionar toda esta primera fila control shift flecha hacia la derecha y fíjense cómo ya seleccionó esa primera fila y si yo presiono ahora la tecla hacia abajo sin haber soltado el control más shift fíjense cómo seleccionó todo este rango de datos sin el encabezado que yo acabo de indicar no entonces practiquen lo pueden visualizar que pueden navegar tranquilamente y seleccionar toda la información que vean conveniente listo ahora sí con esto ya vamos a poder aplicar lo que viene a ser en la primera parte de nuestro curso de excel en el curso de ofimática vamos a hacer un poquito de zoom y por aquí tenemos algunas instrucciones tenemos un pequeño ejercicio dice observa el listado de estudiantes de itec y practica el formato condicional en una sola tabla bien te dice utiliza el formato condicional y resalta la columna de condición aprobado en verde y desaprobado en rojo ok lo primero que debes hacer es ubicar la condición la columna condición donde tú encuentras esos datos que nos indica aquí que dice aprobado y desaprobado listo una vez que ya tú has ubicado esta columna lo que debes hacer es seleccionar todo ese conjunto de datos ya sabes control más shift más flecha hacia abajo y ya se seleccionó ya puedes soltar tu teclado no te preocupes va a seguir seleccionado solamente se va de seleccionar si tú le das un clic afuera o dentro de esta hoja de excel fíjense ya se deseleccionó nuevamente lo voy a seleccionar perfecto y lo que voy a hacer ahora es dirigirme aquí a la herramienta de formato condicional en el grupo estilos voy a utilizar la primera opción que dice reglas para resaltar celdas y fíjense que me indicando que necesito aplicarle un formato a la condición de aprobado y dice que tiene que ser en color verde no ok en color verde lo que vamos a hacer en este caso es utilizar el que dice texto que contiene listo texto que contiene y qué palabra tiene que contener bien el de aprobado listo incluso aquí automáticamente me ha detectado la palabra aprobado no sale por aquí si en su caso no les está saliendo la palabra aprobado lo que tienen que hacer es escribirla listo vamos a escribir la palabra aprobado aquí surge una pregunta afecta que yo lo escriba en mayúscula o minúscula no ustedes tranquilamente pueden escribir mayúscula minúscula pueden escribirlo en nombre propio pueden escribir incluso en una combinación de mayúsculas y minúsculas no pero esos casos son casos raros no que nosotros no vamos a escribir de esa manera no pero fíjense que excel si lo va a reconocer vamos a hacer un pequeño ejemplo fíjense aprobado yo lo voy a escribir la primera parte con mayúscula y la última letra por ejemplo volvió a colocar nuevamente en mayúscula fíjense cómo he escrito mayúscula minúscula y mayúscula de todas maneras lo va a reconocer ahora si se fijan por aquí atrás me está mostrando ya en un color rojo no en un color rojo ahora que me está pidiendo a mí que lo aplique en un color verde entonces aquí debería indicar cambiar este formato automáticamente excel me muestra este formato me dice relleno rojo con texto rojo oscuro si tú quieres cambiar a otro color lo que tienes que hacer es darle clic en este botón de aquí listo en este botón de aquí entonces aquí vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo por este lado de aquí entonces a ver a ver a ver un momentito un momentito creo que me parece que utilicé otra opción vamos a repetirlo me parece que me equivoqué aquí formato condicional utilicé el que era texto que contiene verdad y algunos se han dado cuenta vamos a hacer en ese caso fíjense qué sucede si yo sigo utilizando el que les había indicado texto que contiene pero ahorita les voy a indicar cuál es la manera correcta yo he colocado aquí la palabra aprobado cierto aprobado pero yo estoy utilizando el que dice texto que contiene si ustedes utilizan este formato que dice texto que contiene fíjense cómo aquí atrás ya le aplicó el cambio pero también al que dice desaprobado y aprobado porque a ambos porque la palabra desaprobado dentro contiene lo que dice aprobado cierto desaprobado contiene a la palabra aprobado por eso es que le está aplicando el mismo formato a todos en este caso no nos conviene utilizar el que dice texto que contiene en este caso lo que tienen que utilizar vamos a ver aquí es esta opción que dice es igual a si ustedes le indican es igual a ahí sí la condición va a ser tal cual ustedes escriban la palabra sin importar si es mayúscula o minúscula o combinación fíjense ahora cómo va a aparecer aprobado fíjense cómo automáticamente ya ha reconocido atrás la palabra aprobado y ya lo resaltó en un color rojo pero ahora la palabra desaprobado no le ha hecho ningún cambio no porque en este caso está con la condición que es igual a que es muy diferente al que indicaba que con entonces la idea aquí en estos casos es utilizar que dice es igual a pero el formato está en un color relleno rojo claro con texto rojo oscuro tenemos que cambiarlo vamos a utilizar este botón que está aquí para poder desplegar más opciones si nosotros le damos un clic vamos a encontrar por ejemplo un relleno amarillo con texto amarillo oscuro relleno verde con texto verde oscuro relleno rojo claro relleno rojo borde rojo o un formato personalizado formato personalizado qué quiere decir que ustedes mismos pueden personalizar si le dan un clic ahí nos va a mostrar una pequeña ventana emergente en la cual por defecto ya está seleccionada en la opción de fuente quiere decir que tú aquí le puedes cambiar el tipo de fuente puedes cambiar si quieres que esté en negrita en cursiva una combinación puedes cambiar también el tamaño de la fuente puedes cambiar también el color en este caso está en color automático que es en color negrita listo pero si tú quieres cambiar otro color lo puedes hacer y todo esto es respecto a la fuente es decir a la letra que está dentro de tu celda pero si usted desea cambiar lo que es el borde es decir aplicarle tal vez un relleno lo que es un diseño tal vez diferente para el borde de la celda el color o el grosor lo puedes modificar aquí en borde y aquí también tienes la opción de relleno entonces fíjate cómo lo vamos a configurar por ejemplo si tú deseas personalizarlo puedes cambiarle aquí a negrita le damos un clic fíjate como aquí te muestra una previsualización puedes aquí también cambiar lo que es el borde pero vamos a cambiar el color por ejemplo puedes darle en un color verde ahí está fíjate cómo ya la letra va a salir en color verde y si tú quieres cambiar ahora lo que es borde le das clic aquí en borde en la otra opción y por aquí te da más opciones tú puedes utilizar un contorno así con puntos seguidos tal vez unos puntos un poco más separados y bueno por defecto está que todo sea una sola línea no y por aquí también como puedes ver puedes cambiar de el color a ese borde entonces vamos a modificarlo por ejemplo yo quiero líneas punteadas bien eliges líneas punteadas aquí le vas a marcar donde dice contorno y aquí en color le vas a elegir por ejemplo en un color no sé vamos a hacer algo que se note un color azul por ejemplo listo ahora te recomiendo lo siguiente cada vez que tú le apliques un diseño aquí y le apliques un color nuevamente tienes que presionar aquí en contorno para que se pueda aplicar porque basta que tú cambies uno de estos dos campos automáticamente te muestra todo en un color negro no aplica entonces tú quieres que se actualice tienes que presionar en contorno nuevamente fíjate cómo está ahorita en negro a pesar que yo le di en color azul lo que voy a hacer es darle clic en contorno y fíjate como ahora ya lo actualizó ya sale en el color azul que yo le he indicado listo ahora qué más voy a hacer voy a cambiar el relleno vamos a ir a relleno y por aquí puedes elegir el color de tu interés por ejemplo voy a utilizar este color verdecito que está aquí listo voy a presionar este color verdecito ahí está incluso por aquí te va a mostrar una previsualización de cómo va a quedar ese color y por último si ya estás seguro de todos los cambios que has aplicado basta que tú le des clic en aceptar y automáticamente te va a regresar a la ventana anterior listo y aquí solamente basta con que tú le des clic en aceptar y listo fíjate cómo todas las celdas que tienen el valor de aprobado se han aplicado con un texto en negrita en color verde un relleno no en color un un verde también que le di y el contorno fíjate cómo está en un color azul con los puntitos que yo le había configurado entonces como puedes ver tú puedes configurarlo a tu propio estilo no tú puedes editarlo y darle el formato que tú quieras tienes libre disponibilidad utilizar todas las herramientas y poder modificarlo a tu criterio entonces aquí todas las celdas que cumplan con esa condición cuyo texto es igual a la palabra aprobado van a tener ese formato ahí está como todas las palabras aprobado tiene ese formato listo ahora si no querías utilizar ese formato o quieres eliminar el formato que tú tienes actualmente no te gustó cómo quedó qué es lo que haces nuevamente tú tienes que seleccionar todo este rango de celda ya sabes control más shift flecha hacia abajo ahí está si no te acostumbras todavía utilizar la combinación no te preocupes utiliza como siempre la selección con tu mouse es cuestión solamente un poquito de práctica pero no te preocupes y vas a ir nuevamente aquí a formato condicional y pero te vas a dirigir aquí a la opción que dice borrar reglas y en borrar reglas vas a tener dos opciones principalmente una que dice borrar reglas de las celdas seleccionadas también tienes otro que dice borrar reglas de la hoja o borrar reglas de esta tabla en este caso si yo solamente quiero eliminar de lo que es seleccionado voy a elegir la primera opción y fíjate como automáticamente ya le quitó todo el formato listo ya le quitó todo el formato si quieres aplicar nuevamente recuerda seleccionas todas tus celdas te vas a formato condicional reglas para resaltar celdas y aquí ubicamos el que dice es igual a y aquí vas a escribir la palabra aprobado mayúscula o minúscula o la combinación de ellas no hay ningún problema y aquí vas a cambiar en relleno rojo claro que es por defecto vamos a buscar otra opción en este caso me indicaba en un color verde no fíjate que por aquí también hay una opción que dice relleno verde con texto verde oscuro si deseas utilizar esta opción y no editarlo como yo lo hice como la opción de formato personalizado puedes utilizarlo no hay ningún problema le haz clic en aceptar y fíjate como ya tienes aplicado a todos los aprobados este formato no bien hasta aquí todo correcto si wendy tienes alguna consulta así como recién vio tu mensaje viene y profe es igual a ver profe él es igual que no sólo se aplica a números es igual no sé cómo cómo a ver jenny profe él es igual no se aplica a números también se puede aplicar a números jenny ahorita lo vamos a ver no te preocupes también puedes aplicar formato de condicional a valores numéricos como también a valores de texto no hay ningún problema wendy ok listo listo ya voy a estar atento ya que el chat me olvidé de mirar el chat aquí pero cualquier cosita me avisa o si no levantan la manito creo que cuando levantan la manito con esta opción de aquí voy a poder ver más rápido sus mensajes porque ahí sí me llega una pequeña alerta listo vamos a continuar ahora nos dice y en color rojo los desaprobados ok lo que tienes que hacer nuevamente es seleccionar toda esa columna la seleccionas nuevamente todo ese conjunto de datos ya sabes formato condicional reglas para resaltar celdas utilizas el que dice es igual a no te vayas a equivocar no te dices el que dice el texto que contiene listo el que dice es igual a y aquí vas a escribir la palabra desaprobado fíjate como yo lo coloco en mayúscula en minúscula combinado y ya me está reconociendo como me pide en color rojo ya por defecto aquí demuestra no en color rojo claro contexto rojo oscuro entonces tranquilamente lo puede utilizar entonces tranquilamente ahora sí lo puede utilizar uy porque no aplicó creo que le había dado clic afuera no vamos a aplicarlo nuevamente creo que hice algo al momento de aumentarlo el zoom vamos a cambiarlo nuevamente desaprobado a ver escrito mal por eso tienen que fijarse a miren lo que he hecho seleccionado otro rango es el desaprobado ahí está y ahora sí le doy en aceptar y automáticamente ya tengo a todos los desaprobados en un color rojo imagínense no tal vez estoy sacando un registro de notas y de esta manera yo podría ver fácilmente no a mira ese estudiante está desaprobado tengo que tal vez hacerle un seguimiento e indicarle que mejore o tal vez que practique más para que pueda subir su calificación entonces me permite a mí hacer un seguimiento y de manera visual tener información más clara y tomar decisiones de una manera más rápida no te muestra un mejor panorama por eso se indica que sirve para poder hacer análisis de información listo ahora vamos a pasar al siguiente dice utilizar el formato condicional y resalta las celdas que contengan la palabra excel básico en azul ok en qué columna en la columna de aquí ya nos ayudó no columna es esta columna de aquí ok vamos a resaltar nuevamente o vamos a seleccionar todo este rango de celdas fíjense que por aquí yo tengo excel básico excel intermedio y excel avanzado ok listo me está indicando solamente en azul los que tienen la palabra excel básico ok vamos a hacer lo siguiente aquí hay un detalle no no me ayuda mucho el tema del diseño que le he dado a la tabla no no me está ayudando mucho vamos a quitarlo ya vamos a quitarlo porque la verdad no me está ayudando muchísimo cómo podemos hacer eso seleccionen aquí todo su rango de celdas o esta tabla también pueden utilizar la combinación de control más que dándole un clic dentro de la tabla vamos a ir aquí arriba a la opción que dice el diseño de tabla fíjense cuando ustedes tienen una tabla y le dan clic se activa esta nueva pestaña diseño de tabla y por aquí nosotros podemos quitar lo que es la tabla o simplemente también darle un diseño diferente voy a hacer esto voy a cambiarlo todo blanco listo lo voy a dejar todo en claro porque porque si se fijaron el formato que tenía hace un momento me mostraba celdas en color azul entonces para que se visualice bien lo que voy a aplicar ahora lo estoy cambiando listo solamente he hecho repito lo que he realizado es lo siguiente estoy aquí en mi tabla incluso no es necesario seleccionar todo basta que estén en cualquier parte se van aquí arriba donde dice diseño de tabla si es que igual que yo ustedes han aplicado un diseño listo diseño de tabla se van aquí a la parte derecha donde dice estilos de tabla y nosotros aquí vamos a desplegar más opciones y eligen la primera que dice claro para que todo se vea en color blanco y podamos visualizar lo que voy a hacer en breve que va a ser aplicarle un formato de color azul a todas las celdas que contienen la palabra excel básico listo más que nada por ello para que no haya confusión tal vez y se pueda diferenciar listo vamos a hacer entonces ello tenía excel básico excel intermedio y excel avanzado selecciono todo el rango nuevamente recuerden formato condicional reglas para resaltar celdas pero aquí vamos a utilizar no el que dice es igual a si se podría utilizar pero yo les recomiendo aquí lo siguiente que puedan utilizar en este caso el que dice texto que contiene porque nosotros queremos el que dice excel básico si yo solamente quiero las celdas o los cursos que dicen excel básico basta que yo escriba la palabra básico y automáticamente las va a reconocer y ya no tendría la necesidad de escribir toda la palabra que es excel básico fíjense texto que contiene me muestra esta ventana y por aquí vamos a borrar este contenido si es que no les muestra listo yo lo voy a borrar para que vean cómo es de cero ahí está y yo voy a escribir la palabra básico profesor yo no noto ninguna previsualización qué es lo que ha pasado ya sucede lo siguiente yo les indique que ustedes pueden escribir en mayúscula minúscula una combinación de ellos verdad no hay ningún problema pero en el caso de las tildes ahí sí tienen que colocarlo fíjense qué es lo que sucedió aquí en mis datos que tengo aquí la palabra básico lleva tilde y yo aquí lo he colocado sin tilde por ello es importante si esa palabrita que ustedes van a considerar como la condición tiene tilde aquí también tienen que colocarle la tilde listo fíjense yo lo voy a cambiar ahora la palabra básico le voy a agregar la tilde y fíjense cómo ahora sí a ver a ver a ver permítanme presionado algo nuevamente lo voy a seleccionar a esta palabra básico fíjense cómo se ha seleccionado todas las celdas donde dice excel básico porque basta que yo escriba la palabra o incluso no era necesario que yo escriba todo basta que yo hubiera escrito bás o la palabra y co me hubiera reconocido a mí las celdas donde hubiera encontrado esas palabras fíjense voy a borrar aquí y voy a indicarle solamente y co y fíjense cómo sigue reconociendo porque esta es la herramienta que dice texto que contiene es decir va a buscar todas las celdas que contengan este carácter en este caso como tengo básico intermedio y avanzado la única que coincide es básico acá hay un pico no por eso lo reconoce pero si tú escribes la palabra ex por ejemplo ex ahí sí las va a reconocer a todas no porque tanto básico intermedio y avanzado tienen la palabra ex o incluso la palabra es el listo las va a reconocer fíjate vamos a hacer esa pequeña prueba si yo escribo aquí ex está reconociendo todas las células que tienen la palabra ex listo si tú que si yo escribo dio reconoce las que son de excel intermedio si yo escribo sat con zeta de avanzado reconoce todas las celdas que dicen avanzado entonces basta que tú escribas una partecita de esa palabra algo clave automáticamente lo va a reconocer en este caso si tú quieres que cambiarle quieres cambiar el color simplemente recuerda cambiarlo aquí donde dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro utilizar este botón para buscar tu color que te está solicitando no en este caso no hay azul no fíjense que no hay un azul entonces ya sabes si no tienes en azul te vas a formato personalizado listo aquí automáticamente tengo relleno dependiendo cómo lo has trabajado si de repente en tu caso te está mostrando en fuente pero recuerda que tú puedes navegar entre estas opciones yo lo voy a dejar aquí en relleno y aquí en relleno yo voy a darle un color azul por ejemplo este azul suave ya está me voy a dirigir ahora por ejemplo a lo que es fuente porque quiero que el color de la fuente es decir el color del texto sea también en un azul pero un azul más fuerte voy aquí a fuente y lo que vas a hacer es dirigirte aquí donde dice color en color está en automático así en color negrita entonces vamos a cambiarlo de automático le voy a dar un color azul fuerte por ejemplo este de aquí o por aquí también te muestra otro azul y aquí tú vas a notar lo siguiente tienes una previsualización de cómo está quedando listo si quieres que sea más fuerte citó le das aquí arriba en negrita y por último le das clic en aceptar y nuevamente aceptar y fíjate como ya todas las celdas que tienen la palabra excel básico ya las ha resaltado en un color azul listo entonces ahí ya tenemos otra manera de cómo nosotros podemos resaltar información solamente con una parte de la palabra listo exacto el mejor la tilde no entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema de las tildes pero en el tema de las mayúsculas de las minúsculas no hay ningún problema listo 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 hasta hay alguna pregunta estimados o todo claro se entiende es esa parte no correcta bien gracias regonia perfecto vamos a continuar entonces ahora pregunta número 3 que dice resalta los datos duplicados de la columna código los datos duplicados en qué caso me sirve esto estimados por ejemplo imagínense que ustedes tienen una base de datos y les va a servir para subir los usuarios de sus trabajadores los usuarios de sus estudiantes no los usuarios tienen que ser únicos cierto así como por ejemplo nuestros números de dni son únicos por ejemplo ustedes van a tener acceso el último día de clase a nuestra plataforma y tec y para ingresar a la plataforma y tec necesitan ingresar con un usuario único no puede haber varios usuarios verdad por ello el código es único en los productos también sucede lo mismo imagínense no que ustedes son dueños de una empresa de repente que produce lácteos tienen de repente una leche que es con lactosa otro sin lactosa ambos productos no pueden tener el mismo código tienen que tener códigos diferentes cierto porque son productos diferentes entonces lo que viene a ser la opción o en este caso el formato y condicional para poder resaltar los valores duplicados nos van a servir en ello para poder nosotros encontrar donde tal vez hay información que se está redundando se está duplicando información que es incoherente entonces por ejemplo aquí fíjense yo tengo estudiantes pero aquí veo que los estudiantes tienen un código quiero revisar si tal vez por ahí hay algún código que se esté repitiendo entonces lo que voy a hacer es lo siguiente me está diciendo que solamente resalta verdad ya no me está indicando ningún color voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar todos los códigos listo toda la columna de códigos perfecto me voy a formato condicional y aquí me voy a ir a donde dice reglas para resaltar datos no vamos a ir a donde dice reglas para valores superiores inferiores tampoco donde creen que está esa opción arriba o abajo ustedes ya lo han visto está arriba recuerden aquí hay una última opción que dice valores duplicados así de sencillo simplemente valores duplicados denle un clic y automáticamente nuevamente tenemos esta ventanita emergente incluso nos sale aquí para poder cambiarlo de duplicados a ver somos curiosos vamos a ver qué opciones más tenemos por aquí si yo le doy clic en esta flechita me indica también valores únicos pero bueno en este caso valores únicos no sería de mucha utilidad sería más que nada ver solamente los duplicados y fíjense como por aquí también me muestra por defecto siempre en color rojo claro con texto rojo oscuro profesor yo quiero otro color cámbialo aquí lo puedes cambiar desplegamos aquí las opciones y lo vamos a cambiar por ejemplo qué color a ver vamos a dejarlo aquí en amarillo listo o si no vamos a utilizar en un formato personalizado me voy a dirigir aquí a lo que es el color en automático lo voy a cambiar por ejemplo a un color naranja ahí está y aquí donde dice relleno le voy a cambiar a un color naranja suavecito no ahí está en este color de aquí y simplemente le doy clic en aceptar y aceptar ahora fíjate como aquí en la columna de código fíjate vamos a hacer un poquito de zoom fíjate cómo me ha seleccionado este código 001 por aquí también el código 001 aquí ya hay un error no no puedo tener dos alumnos con el mismo código imagínate yo les creo su perfil les creo su cuenta pero tienen el mismo código no puede ser el sistema me va a detectar como un error entonces antes de yo subir toda mi información ya la analice ya verifique dónde están los errores y ya es cuestión solamente de luego actualizar correctamente al estudiante con el código que le corresponde no aquí si nosotros nos fijamos en el orden debería tener código 10 0 10 verdad pero no son los únicos valores por aquí también ha encontrado otro estudiante más que es román rojas javier abran que también tiene el mismo código 001 aquí disculpenme aquí si nosotros nos fijamos debería corresponder el código 0 33 verdad entonces hay tres estudiantes que tienen el mismo código entonces aquí ya con esta herramienta yo puedo comprobar donde están mis errores dentro de mi base de datos con esto ya puedo analizar y posteriormente yo ya puedo corregirlo entonces de esa manera a mí me permite analizar la opción de valores duplicados listo hasta aquí todo bien todo conforme esta opción si estaba más sencilla verdad más directa para encontrar perfecto muy bien vamos a continuar tenemos aquí ahora lo siguiente dice resaltar en rojo las celdas donde las calificaciones son menores a 10 justo lo que nos mencionaba creo que un compañero una compañera si se puede aplicar también a lo que son valores médicos si puedes hacer lo que dice resalta en rojo las celdas donde las calificaciones son menores a 10 bien aquí te comento lo siguiente tienes tres columnas donde veo notas tengo aquí nota 1 nota 2 y por aquí tengo lo que es el promedio ahora ojo te dice resalta en rojo las celdas donde las calificaciones son menores a 10 en sí no deberíamos trabajar con las tres columnas porque las calificaciones obtenidas son nota 1 y nota 2 en cambio el promedio y es algo muy diferente listo entonces ahí tener en cuenta ello vamos a trabajar con estas dos columnas simplemente seleccionar aquí estas dos primeras lechita hacia abajo con control shift ahí está ya seleccione ambas columnas y nuevamente me voy a ir a formato condicional pero ahora sí vamos a utilizar el que dice reglas para valores superiores e inferiores listo entonces aquí nosotros vamos a trabajar qué es lo que vamos a hacer te dice utiliza el formato condicional y resalta las celdas que contengan la palabra a perdón te dice a ver dónde está vamos a bajar un poquito resalta en rojo las celdas donde las calificaciones a son menores a 10 ok ok no nos está pidiendo las 10 mejores o las 10 peores y no nos dice las que son menores a 10 ok en este caso todavía no vamos a utilizar esta opción vamos a regresar aquí arriba y vamos a utilizar la la segunda opción la que dice es menor que aquí está esa condición que dice es menor que vamos a utilizar esa opción y fíjate como automáticamente ya me ha reconocido todas las celdas porque por defecto aquí nuevamente a ver vamos a borrar esto le di clic en otro lado ahora sí fíjate cómo me las ha reconocido porque aquí automáticamente me mostraba un 10 por defecto pero si no te muestra un valor recuerda que tú lo puedes cambiar simplemente si te muestra otro número tal vez un 14 un 15 cambia ese número ya sabes cómo colocas tu cursor lo borras y escribes el nuevo valor y ahora sí se va a aplicar el formato correcto lo voy a dejar aquí en rojo tal cual porque es el formato que me está solicitando a mí que sea en rojo las celdas donde todas las notas son menores a 10 son menores a 10 ajá listo son menores a 10 a pero son menores a 10 tampoco debería incluirse el valor de 10 no listo entonces si tú no quieres incluir las celdas que sean 10 lo que podrías hacer es colocar por ejemplo un 10.5 pero en este caso fíjate que a ver a ver a ver está el 10 está el 10 la seleccionado el 10 no en este caso qué valor debería yo colocar como límite para que no me considere el 10 a ver alguien alguna ayuda aquí para nosotros poder considerar todas las notas que son menores a 10 dice no dice que sean menores iguales a 10 qué valor yo debería considerar para que sean menores iguales a 10 nuevamente miren reglas para resaltar datos es menor que y aquí el 10 por qué valor yo debería reemplazarlo para que me considere solamente las que son menores y no cuente las que son iguales a 10 9 nos dice iliana perfecto podríamos considerar 9 no a ver vamos a ver vamos a regresar aquí recuerda que aquí si te fijas no hay ningún valor que tenga por ejemplo punto decimal no podríamos considerar por ejemplo 9.5 listo y le damos clic aquí en aceptar pero me sigue reconociendo nada que es lo que ha sucedido por qué no me está reconociendo el 9.5 a ver parece que a ver tampoco me lo está reconociendo con el 9 a ver a ver a ver ok algo está sucediendo con mi excel no me permite cambiar a ustedes les permite cambiar fíjense por favor pueden revisarlo estoy cambiándolo con el 9 pero no me realiza el cambio a ver voy a hacer lo siguiente voy a eliminar este formato revísenlo por favor y me comentan en el chat si a ustedes les está funcionando voy a borrar estas reglas en este caso de las celdas seleccionadas formato condicional primera opción es menor que y aquí voy a corregirlo por un valor de 9 y le voy a dar clic en aceptarlo y ahora sí ya se actualizó está medio raro mi excel fíjense cómo ahora que le quité el formato ahora sí realmente ya lo está aplicando no y ahí está fíjense que ya las celdas con valor 10 ya no los está considerando porque aquí bien claro dice no todas las que son menores a 10 no me dice las que son menores iguales a 10 listo en el caso que hubieran tenido con punto decimal ahí si las considero que consideren también el punto decimal listo el 9.5 tal vez a ver vamos a ver si le salió karen carola dice que sí entonces linda también me dice que sí entonces a mí nomás me estaba fallando el excel ahí pero ya se corrigió perfecto listo muy bien hasta aquí alguna duda lo mismo pueden hacer tal vez para calificaciones que son mayores a 11 no o de todas maneras también lo pueden hacer con valores que se encuentran en un determinado rango de datos por ejemplo aquí yo quisiera resaltar aquí todos los valores que se encuentran entre 16 y 20 por ejemplo se dan aquí a formato condicional eligen reglas para resaltar y ubican el que dice entre entre y aquí les va a mostrar entre qué valores se van a resaltar por ejemplo aquí yo puedo ver que está entre 5 y 15 lo voy a modificar fíjense lo voy a cambiar por ejemplo entre 11 y entre 20 listo y aquí le voy a cambiar el colorcito por ejemplo aún a ver qué color le coloco en un verde y lo acepto fíjense cómo me ha seleccionado todas las celdas que están entre 12 y 20 y ya les aplicó un color verde fíjense ahí toma en cuenta el 12 y también toma en cuenta el 20 como valor máximo pero los otros valores no los considera no los que son menores en este caso están todos con rojo el 10 no porque no está ni con el que es menor a 10 ni tampoco está incluido en el que es entre 12 y 20 que es el último formato que le acabo de aplicar listo entonces ustedes pueden utilizar ahí esas otras herramientas también listo begonia con 9.5 9.5 lo hizo si está perfecto mejor no porque muchas veces trabajamos con notas con punto decimal y es mejor tenerlo de esa manera bien vamos a este último que dice resaltar en amarillo las celdas de los tres estudiantes con mayor promedio ok fíjense aquí tenemos el promedio final con el promedio final yo ya puedo definir tal vez quién es mi mejor alumno quién es en el primer puesto segundo puesto tercer puesto pero por ahí también puede ser que hay empates cierto vamos a hacer lo siguiente con el promedio vamos a resaltar los tres estudiantes con mayor promedio es decir las tres notas más altas entonces nuevamente seleccionas toda esta columna formato condicional y ahora sí vamos a utilizar la segunda opción que dice reglas para valores superiores e interiores pero profesor aquí dice 10 superiores yo solamente quiero los tres superiores se puede configurar esto si no te preocupes darle un clic solamente darle un clic y por aquí te muestra esto indica 10 superiores y por aquí tienes la opción de cambiar no puedes utilizar las flechitas para disminuir o para aumentar o simplemente darle un clic aquí por el 10 describe el número 3 para poder tener a los tres primeros y por aquí tú puedes cambiarle el formato en un color amarillo vamos a hacerlo lo voy a borrar aquí y lo voy a colocar aquí el número 3 y aquí en este formato lo vamos a cambiar a un color de relleno amarillo con texto amarillo oscuro le damos clic en aceptar y fíjate mira qué bonito ya lo resaltó en color amarillo a las tres calificaciones o tres promedios finales más altos pero aquí sí está ya complicado en este caso para el profesor no porque fíjate hay 19 18 18 a 20 no hay valores que se se están repitiendo por ejemplo con este 19 hay otro 19 no en este caso mi primer lugar sería el que tiene 20 mi segundo puesto sería el que tiene 19 pero en el tercer lugar hay empates no por ejemplo quién es está aquí a la alumna estrada quien más está el alumno juan juan estrada también son hermanos y por aquí también hay otros dos más que también están empatados y otro más por aquí ya bueno aquí al profesor verano de repente quien ha sido quien tiene tal vez más participación en clase ya le asignó a su punto y de repente considera ya el tercer lugar de otra manera no pero la idea aquí es que nosotros hemos podido visualizar las tres calificaciones más altas entonces ustedes pueden ver ahí su top 3 el top 5 de igual manera con valores inferiores pueden ver también aquí con porcentajes fíjense aquí también nos muestra el 10 por ciento de valores superiores y trabaja en estadística y quiere ver los cuartiles el primer cuartil segundo cuartil tercer cuartil no lo que es la mediana todo ello también lo puede ver simplemente sería cuestión de ver si es el 25 50 75 por ciento y también puede hacer un análisis de información con ellos entonces hay múltiples posibilidades listo hasta aquí se entendió esto estimados acerca del formato condicional que hemos visto en esta primera parte en este primer ejercicio y en begonia me dice que sí listo gracias maribel continuamos entonces alguien tiene alguna duda me indica por favor para poder repetir algún punto listo sin miedo vamos a continuar entonces con la siguiente hoja que tenemos por aquí lo que son barras de datos y escala color y conjunto iconos bien esto de aquí estimados también pertenecen a lo que viene a ser las herramientas de formato condicional para qué nos sirve una barra de datos para poder nosotros ver en una barra si un dato de repente es mayor frente a otros por ejemplo ustedes pueden tener productos ustedes pueden tener sus ingresos de su negocio y ustedes quieren ver qué productos o en qué mes han tenido más ventas en qué mes han tenido menos ventas qué productos se venden menos que productos se venden más que trabajador tiene mejor desempeño está con mejor puntaje frente a otro y tomar decisiones frente a ello si nosotros vemos simplemente esos valores ahí tal cual están por ejemplo en esta primera tabla me es un poco difícil analizar y verlo no ahí veo varios números y tengo que mirar todavía todos los números y ver cuál de ellos es el mayor cuál de ellos es el menor cierto pero si nosotros aplicamos un formato condicional de barra de datos vamos a tener una mayor visión de estos datos vamos a ver fácilmente qué datos están en mejor por ejemplo con mejor venta y qué productos están con peor venta listo que empleados están con más desempeño que empleados están con menos desempeño que trabajadores tienen más horas tal vez que trabajadores tienen menos horas entonces todo ello lo podemos ver cómo de esta manera fíjense por aquí yo tengo las ventas por departamento tengo aquí varios departamentos a purímac ayacucho lima arequipa hasta huancabelica y por aquí tengo los ingresos en cada departamento listo yo esto quiero visualizarlo como una barra de datos es cierto yo lo podría graficar también pero yo quiero visualizarlo aquí ya quiero visualizarlo aquí en estas celdas que es lo que voy a hacer les recomiendo lo siguiente yo les recomiendo esta información duplicarla aquí duplicarla ahora no lo vayan a hacer de esta manera copiar todo este rango de celda selecciono control c me voy aquí control v lo pego genial no lo hagan de esa manera estimados porque puede ser que en algún momento esta información que está aquí surja algún tipo de cambio y qué va a suceder profesor fíjense aquí por ejemplo dice 670 mil 264 no punto 69 imagínense que no era el dato que se debió registrar hubo un error no era lo que teníamos que haber colocado no la persona encargada se equivocó en los datos imagínense que no era ese valor que si no era por ejemplo 580 mil ya lo cambió el valor pero qué sucedió fíjense yo he cambiado este valor de 580 mil a 580 mil perdón cuando en un inicio era 670 mil lo que sucede es que esta información que está aquí como era una copia no está teniendo el cambio la idea es que si yo cambio un valor aquí este también cambia entonces si nosotros queremos hacer eso que si yo cambio algo aquí y esto se refleje aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera fíjense voy a dejar como estaba control z voy a borrar todo esto y yo les recomiendo que lo copien de la siguiente manera escriban el símbolo de igual que saben shift más cero y luego seleccionen estas celdas donde tienen el valor el primer valor que en este caso es la celda c8 fíjense como ya ha hecho una selección la está reconociendo le doy un enter y automáticamente ya copió el valor para lo demás recuerden ubicar aquí su cursor en esta esquina doble clic y automáticamente completa todo lo demás listo recuerda darle doble clic en la esquina para que se autocomplete o si no un clic en la esquina cuando tu cursor cambia una cruz lo arrastras hacia abajo y lo sueltas hasta esta última celda ahora qué es lo que vamos a hacer fíjate si yo cambiaría este valor de 670 mil por 500 mil la otra celda también cambia en valor por ello es más conveniente reflejarlo o copiarlo con el valor de igual para que de esa manera si tú haces no algún tipo de cambio también se pueda reflejar en la otra celda listo entonces esa es la manera más conveniente vamos a dejarlo como estaba control z ahí está y ya está con su valor que debería corresponder listo hasta aquí todo correcto todo correcto estimados perfecto vamos a continuar qué es lo que voy a hacer ahora fíjense todos estos datos que yo lo he duplicado bueno que los he aplicado con el símbolo de igual lo voy a seleccionar y me voy a dirigir a formato condicional en formato condicional yo voy a utilizar la opción que dice barras de datos y por aquí fíjense que yo tengo varias opciones tengo varios colores tengo dos grupos uno que dice relleno degradado o relleno sólido cuál es la diferencia en relleno en degradado fíjense cómo aparece un color fuerte al inicio y luego poco a poco ese color como que se va desvaneciendo y tienen aquí varios colores en verde en azul no hay un rojo y aquí abajo tienen en color relleno sólido en relleno sólido es que todo el color se va a mantener parejo uniforme en toda esa celda yo voy a utilizar el que es por relleno en degradado y por ejemplo voy a darle clic aquí en este color verde le doy un clic y ya automáticamente se ha reflejado fíjense como por aquí de una manera más visual yo puedo notar al instante que esta primera celda corresponde a un valor mayor es decir apurímac tiene la mayor venta en todos mis departamentos donde yo vendo mis productos donde vendo menos puedo notar aquí que es un gráfico pequeñito una barra muy pequeñita que me indica en este caso que es cuatro mil quinientos en lima y también en puno que me muestra un valor de siete mil trescientos cincuenta y dos punto setenta y siete donde me va también más o menos no poco mejor también puedo notar aquí que en ica entonces esta barra a mí me permite hacer un análisis más más fácil no visualmente se entiende mejor la información que está aquí pero hay algo que no me gusta si yo por aquí tengo el valor numérico y por aquí tengo los gráficos de estas barras pero también con valor numérico no es conveniente tenerlo con sus números tenemos que sacar esos números como lo sacamos a profesor lo selecciono y presiono suprimir o borrar si haces eso se va a borrar todo entonces no tienes que hacer eso control zeta que es lo que vas a hacer vas a seleccionar todas esas celdas te vas a dirigir a formato condicional y vas a ir a la última opción que dice administrar reglas listo seleccionas las celdas formato condicional que está en el grupo estilos de la pestaña inicio te diriges a la última opción que es por administrar reglas y por aquí te va a salir esta pequeña ventana no te asustes si tiene muchas opciones pero no te asustes la que vas a utilizar en este momento va a ser la que dice editar reglas la que está ahí al medio listo no utilices las demás son solamente enfócate en la que dice editar reglas le damos un clic ahí y no te asustes aquí también si ves más opciones no te preocupes no te asustes solamente enfócate aquí en el medio donde dice mostrar sólo la barra mostrar sólo la barra que vas a hacer vas a darle un clic aquí un check para que te muestre solamente la barra y no los números listo solamente darle un clic aquí lo demás no te preocupes le damos un clic aquí le haz clic en aceptar nuevamente aquí aceptar y fíjate cómo ahora tienes solamente las barras y ya no tienes los números bien ves como ya se aplicó y lo que te indicaba hace un momento si en algún momento tú cambias alguno de estos valores porque hubo un error una actualización en los datos como tú aplicaste con el símbolo igual copiaste esa información con el igual automáticamente también va a cambiar su gráfico no me crees vamos a hacerlo fíjate aquí tienes en lima 4500 imagínate que la persona encargada se equivocó no era 4500 sino era 450 mil vamos a actualizar le doy un enter y fíjate como su gráfico también se actualizó listo porque si yo lo hubiera hecho con control c control v el gráfico no hubiera tenido ningún cambio por ello esa es la manera conveniente para nosotros poder mostrar la información listo de esa es la manera listo hasta aquí estimados alguna pregunta alguna consulta hasta aquí todo claro listo astrid puedo repetirlo claro que sí lo repito todavía tenemos que vamos a hacer lo siguiente fíjense aquí voy a borrar esto de aquí listo nuevamente lo voy a aplicar es lo que dice estimada street y para todos lo que hice fue aquí en esta celda escribir el símbolo de igual lo tienes que hacer con shift más la tecla cero recuerda que shift es esta tecla que está aquí está encima de la tecla de control lo vas a reconocer con una flechita que apunta hacia arriba o en todo caso dice la palabra shift entonces presiona shift más cero para que puedas escribir el símbolo de igual que es este símbolo de aquí y aquí vas a darle clic al valor que está aquí en esta celda al primer número 670 mil le vas a dar un clic fíjate le das un clic y automáticamente te muestra de esa manera dice igual c8 que es justo el valor de esta celda esta celda que se ha seleccionado si me fijo corresponde a la columna c y a la fila 8 como sé el nombre de la celda porque también lo puedo visualizar aquí aquí también me permite ver el nombre de mi cel entonces basta que tú hagas un igual selecciones la celda solamente darle un enter le das un enter a ver voy a hacer el zoom ahora sí le das un enter ahora sí le voy a dar un enter y ya se aplicó ahora porque está saliendo esto permítame un momentito voy a quitarle el formato para poder explicar nuevamente ahí está ahora sí para que tú puedas replicar lo que acabamos de hacer con el igual a esta celda basta que tú ubiques tu cursor aquí en esta esquina inferior derecha en esta esquinita aquí en esta esquina y vas a poder visualizar tu cursor en forma de cruz una crucecita negrita dale un clic y sin miedo sin soltar arrastra lo arrastra arrastra hasta aquí lo sueltas y listo ya lo tienes todo duplicado como ya está todo seleccionado te diriges al formato condicional te diriges a barra de datos eliges tu color de tu gusto por ejemplo este rojito de aquí listo y si quieres quitarle los numeritos nuevamente te vas a formato condicional administrar reglas que es la última opción aquí le das clic donde dice editar vamos a hacer un zoom aquí editar regla le vamos a dar un clic ahí y luego vas a darle un clic donde dice mostrar solo la barra nada más mostrar solo la barra veamos un clic aquí y solamente es aceptar y aceptar y listo ya tienes aplicado tu formato de barras a tus valores listo y si tú tienes algún cambio en tu información también se va a reflejar listo de esa manera ahí está listo hasta aquí alguna duda alguna pregunta estimados entendí esa partecita por favor me indica listo perfecto así muy bien perfecto vamos a continuar el siguiente es más sencillo el que dice escalas de color fíjense aquí tengo ventas por categoría tengo categoría de aseo construcción no diferentes tipos de categorías valga la redundancia con sus ingresos por ejemplo en muebles yo tengo esta cantidad de ingresos de oficina es la cantidad de tecnología también perfecto yo quiero ver con escalas de color que se hace aquí vas a seleccionar toda esta columna de datos los valores numéricos vas a ir a formato condicional y vas a buscar el que dice escalas de color ahí está abajito de barras de datos dice escalas de color eliges aquí la escala que más te guste por ejemplo la primera fíjate la que dice escala de color verde amarillo y rojo nada más es cuestión de darle un clic y listo y qué es lo que hace eso fíjate le va a aplicar un color verde listo un color verde al valor máximo en este caso es un millón trescientos dieciséis mil trescientos cuarenta punto cuarenta y cuatro le va a aplicar un color rojo al valor mínimo listo y luego puedes ver que le va a aplicar un color en este caso y amarillo a los colores que están que son intermedios listo valores intermedios entonces eso es lo que hace y en este caso de un color ya un poco naranja a los valores que están restando fíjate un color máximo un color mínimo y los valores intermedios verde rojo y luego color amarillo a los que se encuentran al medio aproximadamente listo de esa manera funciona lo que son escalas de color si tienes muchísima información te va a resaltar únicamente un verde te va a mostrar el valor máximo en rojo el valor mínimo y luego en amarillo los que se encuentran al medio así de sencillo nada más de esta es la manera no pero por aquí también puedes ver que tienes otras opciones de colores no por aquí tienes otros colores más entonces tú puedes utilizar esas otras opciones fíjate aquí en azul me resalta el color máximo rojo el color el valor mínimo y en azul los valores intermedios listo ahí está perfecto ahora lo que es conjunto de iconos que es el conjunto de iconos bien nuevamente lo que vas a hacer aquí es seleccionar todos los ingresos listo todos los valores numéricos te vas a dirigir a formato condicional y vas a buscar el que dice conjuntos de iconos y por aquí tú tienes varias opciones tienes aquí flechas otro tipo de flechas tienes aquí en círculos no en otro tipo de figuras geométricas un círculo triángulo un rombo por aquí también tienes estos otros símbolos que son con check alerta x y por aquí incluso tienes como la señal de cobertura de tu celular no por ejemplo utilizas el de flechitas el primero qué información me muestra fíjate el color verde nuevamente en flecha hacia arriba te muestra el valor máximo listo te está mostrando el valor máximo en color rojo que está haciendo en color rojo me está mostrando los valores que tal vez son más inferiores los valores más bajos y en color amarillo que está apuntando hacia la derecha ya los valores que se encuentran más al medio valores que están en un cierto promedio no eso me va a mostrar en un color amarillo pero es muy diferente no aquí que yo tenía el valor máximo y mínimo aquí solamente me resalta principalmente el valor máximo y luego todos los valores que están muy por debajo en color rojo y en amarillo los que están en un valor intermedio entonces también esa es otra manera como tú puedes interpretar tu información si deseas cambiar a otro formato recuerda seleccionas formato condicional conjunto de iconos y aquí por ejemplo puedes seleccionar este de aquí que dice de cuatro clasificaciones ahora vamos a ver qué es lo que hace fíjate es como la barrita de carga de tu señal no cuando sales tal vez a un lugar un poquito alejado desde la ciudad tu celular te muestra baja cobertura no fíjate como aquí los menores muestran como una baja cobertura y los valores máximos o los valores más altos tienen más barritas completadas no como si fuera mayor cobertura entonces esta es otra manera también de reflejar o mostrar la información a través de iconos y listo hasta aquí que tal hasta aquí se logró entender fíjense estos son los más sencillos verdad escala de color y conjunto de iconos estoy ahorita vamos a ver una pequeña aplicación de lo que viene a ser el uso de iconos en formato condicional listo vamos a continuar vamos a ir ahora al ejercicio número 3 formato condicional para un control de tareas esto también por ejemplo lo pueden aplicar si ustedes quieren controlar a sus trabajadores no si vino este día si no vino este día no a los estudiantes se asistieron o si presentaron tarea fíjense aquí visualmente así a la vista no lo puedo entender tranquilamente no puedo hacer un análisis rápido y ver qué estudiantes han estado presentes o bueno quiénes han hecho su tarea y quiénes no se me es complicado no lo puedo ver a simple vista no es un poco confuso cansa la vista veo ceros unos qué significa bien por aquí yo tengo una pequeña leyenda si el estudiante entregó tarea está reflejado con un número uno pero si no entregó tarea es un cero fíjate como por aquí yo tengo uno cero uno cero de cada estudiante tarea uno hasta la tarea número 10 correcto pero yo esto quiero reflejarlo con iconos es decir con un check si presentó y con una x que no presentó o no entregó entonces lo que vas a hacer es lo siguiente tú ya sabes aplicar formato condicional lo que vas a hacer es seleccionar todo este rango de celdas donde están los unos y los ceros listo vas a darle clic donde dice formato condicional y vas a ubicar el que dice conjuntos de iconos entonces en este caso el que vas a utilizar es este de aquí el que dice indicadores listo donde tienes el check la x y tienes el símbolo de en este caso de admiración verdad le damos un clic y fíjate como automáticamente ya tengo una mejor visión de que estudiantes han presentado quienes no ahora sí fíjense mire cuántas x tengo aquí eso quiere decir que la gran mayoría no ha presentado todavía miren ni desde la tarea 6 hasta la tarea 10 pero de la tarea 1 a la tarea 5 si estoy viendo que han presentado varios no pero todavía no es la gran mayoría pero ya tengo una mejor visión si han de si han presentado o no han presentado como yo solamente tengo dos valores uno y cero es por eso que solamente me está reconociendo dos iconos el de check y el de la x si yo hubiera tenido un tercer número como por ejemplo el número 2 hay uno de ellos me lo hubiera considerado con el símbolo de admiración porque recuerden en este formato que está en formato de iconos inicialmente me muestra 3 el check admiración y la x como yo solamente tengo ceros y uno solamente me está trabajando con el check y con la x ahora sucede lo siguiente así como está no lo puedo dejar porque la idea es que se visualice con el check y la x por algo yo tengo la leyenda esta leyenda es para que el profesor u otra persona que tenga mi registro identifique y diga entregó es un check y no entregó es una x y este 1 y este 0 ya debería desaparecer lo de aquí y tú ya sabes cómo hacerlo si ya sabes cómo hacerlo lo vas a hacer de la siguiente manera para poder quitar este 1 y este 0 seleccionas todo este rango de celdas te diriges a formato condicional buscamos la que dice administrar reglas y por aquí recuerda tienes que dirigirte al que dice editar regla el que está al medio listo editar regla le damos clic aquí y recuerda aquí no te preocupes solamente tienes que enfocarte en esta opción que dice aquí mostrar icono automáticamente profesor yo quiero cambiar la x por el símbolo de admiración si tú quieres cambiar esos signos por otro valor que tú desees lo puedes cambiar aquí ¿dónde? aquí abajito fíjate tú puedes cambiar aquí el icono para que reconozca cierto valor numérico fíjate como aquí se ha asignado por defecto la admiración la x y el check para ciertos valores y eso se puede configurar aquí se puede modificar entonces todo es modificable pero ahorita lo que nos vamos a enfocar solamente es marcar aquí ¿listo? lo marcamos en mostrar icono únicamente aceptar y aceptar nuevamente y ahora sí automáticamente ya toda mi tabla ya no tiene unos y ceros solamente tiene lo que debería corresponder al check si presentó o entregó su tarea y a la x si no presentó o no entregó su tarea y listo de esa manera tú ya tienes un registro tranquilamente ¿no? mira imagínate que por ejemplo aquí ¿no? en la tarea 6 el estudiante Alex presenta su tarea ¿qué valor corresponde? 1 yo escribo solamente el número 1 fíjate yo voy a escribir el 1 en esa celda le doy un enter y automáticamente ya lo actualizó de repente Frank ¿no? mi alumno en la tarea 9 y tarea 10 si la presentó se niveló se preocupó tal vez porque tenía que subir su calificación le cambio aquí el x escribo 1 enter ya está me dirijo a la siguiente celda 1 enter ya está y ves automáticamente todito se actualiza no es que necesariamente o bueno no es que nuevamente tienes que aplicar el formato sino ya está aplicado todo el formato a todo este registro a todas estas celdas entonces automáticamente ya todo se va a modificar ¿listo? de esa manera ya tienes un buen registro y ahora aquí dice también porcentaje de avance ¿no? 40 20 eso también le podrías aplicar un formato podrías aplicar un formato aquí también indicándole tal vez que te resalte las que tengan un promedio mayor a 60% tal vez ¿no? entonces ello también se puede modificar entonces todo es cuestión ya que apliques los diferentes temas que has aprendido en formato condicional y puedas tener un mejor registro ¿no? entonces estimados hasta aquí todo correcto alguna pregunta alguna duda ¿qué les pareció este tema? es la primera parte de lo que hemos visto el día de hoy en nuestro curso de Excel en este curso de Ofimática ¿no? todavía quedan dos clases más la del día jueves perdón la del día miércoles y la del día viernes tenemos todavía dos temas de Excel ¿listo? por ahí yo les voy a traer algunos tips algunos trucos tal vez para que ustedes puedan mejorar ¿no? dentro de lo que viene a ser Excel ¿no? porque tal vez hay cositas que de repente no se logran ver pero siempre es bueno también mostrarles ¿listo? perfecto bien estimados si alguien tiene alguna consulta por favor me la indica si no con eso estaríamos terminando por el día de hoy ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? de algún punto que estuve explicando tal vez si alguien quiere que explique algo de lo que vimos en la primera hoja o la segunda hoja adelante puede escribirlo en el chat y yo se lo puedo volver a explicar no hay ningún problema ¿todo correcto entonces? todo comprensible listo el ejercicio 1 en promedio begonia ya listo perfecto ya con eso vamos a terminar en 2 aquí en promedio ¿no? allá ¿qué es lo que habíamos hecho? vamos a quitarle el formato ¿listo? vamos a seleccionar esta columna formato condicional y borrar reglas pero solamente a esta celda seleccionada ok ¿qué es lo que nos pedía? resaltar en amarillo las celdas de los 3 estudiantes con mayor promedio bien estimados aquí lo que nos pedía era ver los 3 primeros promedios es decir las 3 notas más altas entonces lo que tienes que hacer aquí es seleccionar todas estas celdas formato condicional y dirigirte a la segunda opción que dice reglas para valores superiores e inferiores el primero vas a utilizar que dice 10 superiores tú quieres solamente los 3 superiores pero utilízalo sin miedo el 10 10 superiores vas a ver como por aquí te muestra a ti la opción de poder cambiar ese valor de 10 que está por defecto solamente basta que tú utilices la flechita de aquí para bajarle o simplemente coloca tu cursor lo borras y lo cambias por el 3 y aquí ya sabes le cambias el color del formato a uno amarillo que ya viene por defecto ¿no? fíjate mira como con la flechita va cambiando también y ahí están los 3 ya los tengo ahí están los 3 valores y le voy a aplicar ahora en un color amarillo por aquí hay uno ¿no? que dice relleno amarillo con texto amarillo oscuro clic aceptar y listo ¿por qué me muestra más de 3? porque hay notas que se han repetido hay estudiantes que tienen 18 creo que son un promedio de 4 o 5 que tienen 18 eso son sería el tercer lugar en segundo lugar está el 19 y en primer lugar está el 20 es que en sí aquí no me está pidiendo ¿no? los 3 primeros lugares o mejor dicho no me está indicando los 3 mejores estudiantes sino me está indicando las 3 notas más altas o los 3 promedios más altos por eso es que está considerando incluso los que son empate los que tienen valores iguales entonces esa es la manera como nosotros podemos evaluar ¿listo? podemos ver los 3 primeros los 3 últimos ¿no? los 5 primeros y de esa manera también ya tener mejor análisis ahí ¿listo? 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 bien listo estimada Begonia espero haber sido claro en esa partecita recuerden practicarlo siempre ese material queda para ustedes recuerden siempre si quieren guardar su archivo simplemente se van aquí al disquet y automáticamente ya se guardó todos los cambios bien estimados los voy a dejar ahora sí ya con nuestro coordinador Jeremy que tiene comunicados información importante y bueno conmigo ya nos vemos el día miércoles nuevamente en una clase más de Excel y ya para ello también se les va a compartir un archivo de trabajo práctico ¿listo? muy buenas noches estimados que tengan un excelente día gracias Jeremy buenas noches